Es cortado por la guarda, ahora debemos dar la suerte de amor De volver a la tempestad, y hoy en día todo va Si pierdas sus alas, se vuelve a llorar No verás nada de los niños, ni un niño, 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 ni un niño Y este hermoso vitoral, de la victoria, cuando se me igual No podemos dar la suerte de amor, y en un niño, ni un niño, ni un niño, ni un niño Y mi chavera le quiero volar, y la vida en tu corazón Porque esta era de vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida Y un terminology que no es la mitad, de la vida, de la vida Y el corazón, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida Y una vida, y una vida, de la vida, de la vida Que esa es la persona, que la description ha sentido Vamos bien Vamos Un paraíso ser regalos, de lo que el progreso sabe, que la hija presentará, de lo que el progreso sabe, que la hija presentará, de lo que el progreso sabe, que la hija presentará, con el centro que la espera. Las cotorras, están en los tesinos, la bracita del pueblo. ¡Vamos, mis señores! 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 ¡Por amor, mis señores! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están las manos de Liga? ¡Y en arriba! ¡Vamos allá! ¡No hay que usar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ella representa a la espátula rosada! ¡Ella representa a la espátula rosada! ¡Ella representa a la espátula! ¡Se para la espátula rosada! ¡Ella representa a la espátula rosada! ¡Desde la espátula rosada! ¡Excepto! ¡Musica de estás d' Eyesobóop josada! Y damos la bienvenida a nuestra regla de la universidad Sabría Calamari Y nos vemos la vida 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 Llegamos la vida Y a esta buena Y nos vemos la vida Y nos vemos la vida Y nos vemos la vida Que llegue a esta buena Aguante muy fuerte Y a esta buena Y a esta así A ver, brindemos, es hora, la gran campeona, la gran campeona, la gran campeona, el pueblo amarillo, la gran campeona, 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 la gran campe Yo quiero ver las palmas bien arriba Todas las banderas bien arriba Acompañamos al carnaval sencillo El mejor canavá que el sur por el vino A cada uno Dios y mi grande en el barro falso El mejor canavá que el sur por el vino Somos la comparsa del pueblo Hoy entre todo está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy entre todo está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy entre todo está feliz Feliz cumpleaños La camisada Su lima de un pito A ver A la muerte para la ventana A la belleza de tu piel Desbordado por la batalla Yo quiero ver las palmas bien arriba Acompañamos con las palmas En esta hermosa noche de carnaval El mejor carnaval del sur por el vino Bienvenido a este carnaval Lo siento a un rock bienvenido En esta noche Hermosa noche de carnaval El mejor carnaval del sur por el vino El mejor carnaval del sur por el vino A la belleza de tu carnaval del sur por el vino A la belleza de tu carnaval del sur por el vino El buen amarillo La comparsa más popular La comparsa de mis zapones El buen amarillo del sur por el vino Y en la riva de las maneras A ver Un paraíso para el vino El buen amarillo del salom Er y no lo siento Y en la riva de las maneras El monarillo del sur por el vino Y las pastorelas de comparsa Representa Al Guacamayo María Albequedil A ver Dijeron Bien arriba esas banderas El show de la más popular El show de comparsa El show Y las aves del litoral A ver Vamos a bailarnos arriba Imparable Y las pastores de la más popular Vamos a bailar y comparsa Y el show de la más popular Y las pastores de la más popular Y las pastores de la más popular Ella representa a la águila dorada, y la águila en tu corazón, ella es Sabrina de la Polina, y yo a la dorada, y la águila en tu corazón, ella está en la aiga, y la águila en tu corazón, y la águila en tu corazón, nos brilla, nuestra sobrenatna. Muy bien, muy bien, con Rusia, track de TumbAME, un paraíso de verdad, de donde provienen las aves, en mi cariño a presentar. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Bienvenida a Zucarán! ¡Bienvenida a Sabrina! ¡El pueblo amarillo te recibe! ¡Suscríbete! 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 un saludo Somos las compasas del pueblo, hoy el recono está feliz, quiero estar sin ti, a ver, vamos eso. Somos, somos. Somos las compasas del pueblo, hoy el recono está feliz, somos las compasas del pueblo, hoy el recono está feliz, vamos a bailar. Somos las compasas del pueblo, hoy el recono está feliz, vamos a bailar. Somos el baño de la barba, laena fuerte para mi, laena fuerte para mi, laena muy real, ella es Sabina Darpoli. Son las compasas del pueblo, laena muy real. Que llegan sus alas, no puedo triunfar, sobre la hora de los cielos, ya no hay nada, y aquí me quedo de ti, hoy tienes la brilla que viví aquí, que descargó sol y mora, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Quiero pasar el camino, y no hay nada, y aquí me quedo, nunca me quedo volar, nunca me quedo volar, nunca me quedo volar, nunca me quedo volar, nunca me quedo volar. En plena venida, me brinde un beso, de la canona para respirar, mi batería va, de la comida en carnaval, que es el vitoral argentino, para el sol de llenar, de un estropeado, que vivió en gran pasión, ¡Ah! ¡Un sublimino! ¡El pollo donde viene el pollo! ¡Elco Morales! Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Y las papas de la Rúa, a ver, las bambinas amarillas. Somos la comparsa del pueblo, hoy es el de cómo está feliz, somos la comparsa del pueblo, hoy es el de cómo está feliz. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Con su figura, Diana Núñez, acompañada por Ale, Tomás, Sofía, Fiorina, Valentina. Bienvenidos en esta noche, el show de la más popular, el show de comparsa. ¡Ale! 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 ¡Ale!